Se dice que este bicho suelta algunas pinturas y listo, y listo, y eso, y esa habilidad, muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Kirby Superstar Ultra. Y en el anterior capítulo ya hemos enfrentado de una al jefe de la Cueva de Cristal, o como se llama, ah, el Campo de Cristal, que diga. Y nos topamos con el jefe de la zona que resulta ser un ordenador loco, y parece como si fuera una especie de RPG de los antiguos. Con un enemigo, combates por turnos, y cosas por el estilo, incluso hasta las experiencias, aunque no sirva de mucho ya que esto es un plataformas. Ah, y listo. Bueno, y sin más que decir, vamos a continuar. Voy a hacer un pequeño experimento. Al parecer, vamos a ver si podemos tener, no, no parece que podemos tener transportarnos. Una pena. Bueno, en fin, vamos a comenzar desde abajo, de la antigua torre. Y listo, estas sombras de la Escoba no nos dan poder. Vamos a ir, bueno, primero lo primero. Voy por la izquierda. Ah, sí, esa es la entrada. Voy a empezar, bueno, ¿por qué no? Bueno, ya va, esta mecánica es como lo de los Kirillis antiguos. Y ahora sí. Bueno, con que sí, ¿no? Con que atacándome, eh. En fin, llegó el momento. Me encanta. Esa sombrilla es otra. Ese es uno de mis favoritos, junto al Shadow, al Choruken, la espada y el martillo. Ah, y el corte, claro. Por los combos. Oh, oh, y me atacó por la espalda. Debí haberlo suponido. Y listo. Y ahora sí. Tenemos que evitar que este Bunkers nos dé con... Le dé con el martillo al... A la plataforma. Y... Y listo. Conseguimos el martillo. Y listo. Ahora sí. Aunque podría haber sido al revés. Wow, me encanta ese giro martillo. El martillo puede ser muy lento, pero... Por el peso que suponen llevarlo. Por el peso del martillo, pero... Aún así... No quita que seas divertido. Y listo. Ahora sí. Ayer no podíamos, pero... Porque... Porque no teníamos el martillo. Pero ahora sí. Bueno. Vamos por los ascensores. Wow. Este, para ser una torre antigua, tiene ascensores. Vamos a ver. Voy a escoger este camino. ¿No? Mmm... 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 No. Yo creo que no se va a poder. Bueno. Bueno, por lo menos ya cumplimos en mi cometido. Y... Los gordos son los que nos están estorbando. Y la flor no está... Está por la labor de estorbarnos también. Así que, bueno. Uy. Voy por el tesoro. No me voy a rendir hasta pillar el tesoro. Y listo. Ya llegamos. Ahora, esta vez, vamos a tomar el camino de arriba. Veamos a ver si es... Si es el camino. Wow. El... Ah, oh. Ojo. Sí, este... Ah, nos va... Ah, nos hizo el Hadouken. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a probar. Y tenemos el suple. Y... El cajaparazón de los Koopa. Y listo. Y ya. Ya tenemos todo. Y listo. Vamos a ver. Es el rey de la lucha libre. Agarra a los enemigos y lánzalos. Hazlo. Hay un total de ocho llaves. Turbo agarre. Hiperturbo agarre. El patada indicado. Furia aplastante. Levantar. Quebranta espaldas. Placaje. Martillo. Subclusclex. Correr. Delariad. Rompe piedras. Placaje aéreo. Zambullida. Vaya, vaya. Me parece interesante. Y listo. Vaya, vaya. Me parece interesante. Parece que... Un momento. Podemos... O sea, coplar. Mucho mentimos que... Necesitaremos el martillo ismio. Así que... Es una pena que no se pudo... No, no. Parece que tampoco se va a poder. Algo me dice que... Necesitaremos... Parece que aquí... En el agua no se puede... Yo pensaba que se podía usar el martillo ismio. Pero no. Desde luego parece que necesitamos... Cómo se corre el juego. Hasta ver cómo se podría... Encender la mecha. Pero bueno. Y parece que no se va a poder. De momento. Ahora sí. Vaya, vaya. Yo... Yo ya veo por... Cuál es... Ups. Y me tiré al vacío. Y listo. Conseguimos... El escudo del guerrero. Fantástico. Y ahora sí. Ya no tengo... Ya no tengo que... Hacer nada más por aquí. Así que... Me marcho. Y listo. Un momento. Y listo. No puedo hacerle llave a un cañón. Aunque es... Aunque es... Sí. Nada más porque eso parece más imposible. Y listo. Vamos a ir a explorar todos los rincones antes de meternos a una puerta. Bueno. Un vasito de mate. Viene bien. Y parece que aquí no hay nada más que ver. Y listo. Ah. No. Me equivoqué camino. En fin. Y listo. Este Waddley no está usando su... Bueno. Pues sí. Una... Una jugada muy en riesgas. Muy riesgosa. Con esos gordos ahí rondando. Y saltando. Y... Pero... Conseguimos la diadema estelar. Ah. No hemos visto el valor. La diadema estelar tiene un valor de 488.200 monedas. El capazón de los Koopa, 800 monedas. Escudo del Guerrero. 5.000 monedas. 5.000 monedas. Cuerno de Unicornio. 80.000. 300 monedas. La vara de 3 estrellas. 222.000 monedas. Y la máscara de Hitzia. 160.000 monedas. 160.000 monedas. En fin. Estamos muy atrapados en el cuarto de los gordos. Y sí. Estamos muy... Estamos muy... Estamos muy... Estamos muy... Estamos muy mal de vida. Estamos muy... Bueno... En fin. Y listo. Vamos a curarnos. Y listo. Y... Ya. Ya está. Y ahora sí, ya hemos concluido nuestro cometido y ahora sí, tengo el presentimiento que ya no necesitaremos estabilidad. Y el Wadding me lo acaba de matar. En fin. Y listo. ¡Wow! No me lo esperaba. Y listo. Tenía que cubrir cierta distancia para ir por ese cofre. ¿Y qué contiene? Un tazón roto que vale 50 monedas. Bien, pues. Tazón roto. ¿Quién lo diría? ¡Oh, oh! Ahí necesita la habilidad de la rueda, así que mejor no tentará la suerte. ¡Pum, pum, pum! Y listo. Y vamos a ir. ¡Oh, oh! Bueno, no pasa nada. Aunque sea completamente innecesario. Ahora yo soy el que lleva la sombrilla. Y esta vez, sí. Y listo. ¡Perfecto! Ahora sí, así. A explorar la torre. Aunque no me hubiera cargado el micrófono en primer lugar. ¿Qué estabilidad me puede ser útil? El micro. Sí. Me puede ser útil para, especialmente para los mini jefes. Bueno, dejaré que el compañero haga el trabajo sucio. Acá ando con estos enemigos. ¡Oh, oh! Tengo que evitar tocar esos ojos. Sí. Es un... La sala de la torpulencia. ¡Oh, oh! Tengo que evitar pillar esas habilidades de sueño porque esos son... Y listo. Y con esto, conseguimos el Mr. Sartorong. Cortesía de Airbound. Es un personaje icónico de la saga Airbound. Una pena que ya haya perdido el micrófono por culpa del sueño. Bueno, una forma más fácil de devolver. ¡Oh! Puede que no lo haya perdido todo. No me interesa el poder de la piedra. Y listo. Era justo lo que quería. Y listo. Ahora sí. No pienso gastar el poder del micrófono. Bueno. ¡Oh, oh! Voy a mirar. Y listo. Ya. Bueno. ¡Ups! Creo que ya perdí. Ya desperdí un poco. Nada. Mejor... Voy por un renovado micrófono. Voy a renovar el micrófono. A ver si no me matan por... ...con salvar el micrófono. Un momento. Gracias al cielo. Ahí está el... ...Kuchi. Y... Vaya. Un cofre de tesoro. La armadura. En la cual... ...vale... ...212 mil monedas. El Mr. Sartor 120. Vea pues. No voy a ir. Ahí está. Un momento. Puedo ir por ahí. A ver. ¿Qué podemos conseguir? Nada más por eso. ¡Oh, oh! ¡Ah! El Jim. Vaya, vaya. Muy bueno. Vaya nombre. Curioso nombre. El de... ...el de... ...nuestro compañero. Jim. ¡Ups! Y lo acabo de desperdiciar. Presionando B. Cofre del tesoro. El cual vale... ...100 monedas. Y ahora volver. ...y listo. Este parece ser... ...una especie de... ...Metroidvania o algo por el estilo. No sé cuál de los dos pillar. Voy a pillar este. ¡Oh! Tengo... ...que ser rápido. Y conseguimos... ...el maniquí. ¡Ups! Hubiera pillado... ...y listo. El maniquí vale 3.000 monedas. No cumplí el valor por estar concentrado en... ...en... ...la vida. ...y listo. Y listo. La caque. ¡Gracias! ¡Ups! ...algo que nuestro compi... ...haga el trabajo... ...y listo. ...y listo. ¿Qué es lo que yo... ...y listo. ¡Ups! 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 de martillo, o algo por el estilo, me huele a jefe, de todas todas. Y listo. Se dice que este bicho suelta algunas cinturas, y listo. Y listo. Y eso, y esta habilidad, vaya vaya, curiosa habilidad la de la pintura, y con eso podemos pintar al enemigo. Oh, esta vez sí la perdimos. En fin. Y gracias a nuestro amigo Jim, lo hemos eliminado. Y una pena que se haya perdido. Oh oh. Bueno. Juego. Oh oh. No, no apunte bien. Es de pronto, como que, es molesto. Y listo. Concentración. Dije concentración. Bueno, un poquito de trampa. Ahora, vamos a ver a dónde nos lleva. Mucho me temo que tendré que desatrarme del juego. Vamos a ver. Ya. Ya veo que hay que hacer. Y listo. Vamos a ir rápido. Trampa. Trampa. Vamos. Parece que necesitamos el pájaro, el pájaro. Así que, bueno. Toca bajar, para ir por el pájaro. Y listo. Sí, ahí tenemos el pájaro Vamos a ir pegadito en la pared y listo, a ver si con eso Rápido, 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 vamos El pájaro Y listo, ah, me equioqué del lado, rápido, ah, ah, bueno, hay que hacer lo más rápido que pueda Aunque esos enemigos nos retracen, ah, y las, y aquellos muros también nos retracen Aunque no, no creo que sea necesario, completamente necesario Oh, oh, parece que no Ah, un momento, estuve ahí Un momento, las torres gemelas Vaya, vaya, no, no me lo había pensado La Voy a mirar Hasta aún tengo entendido, no, no hay límite para flotar Parece que no Parece que no En fin Perfecto Me pregunto Ah, ya, ya veo, ya veo por qué Ya entendí Ya entendí Mmm, aunque no entiendo muy bien Apagaré todo A ver si encuentro algún Algún teso puro Bueno No era lo que quería, pero bueno Voy a intentarlo Un momento Y listo, vamos por este lado también Un momento Un momento No 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 Vamos a ver, ah, ya, ya veo, anillo solar Vea pues, ese es el último, ¿quién iba a creer? Y listo. Por lo visto, ya una parte de las dos torres como que es más difícil, así que mejor lo de juego ahí, por ahí, de momento, más bien por fuera de cámara, fuera que lo haga, ah, o tal vez no, tal vez no vaya a ser el 100% del juego. Pero así voy a pasar, así que no me voy a entretener más con esto, y más bien voy a seguir adelante. Y listo, una, y listo, vaya, vaya. ¿Quién me iba a imaginar que terminaría así? Vea pues, hemos pasado la torre antigua. Aunque no hemos completado todos los tesoros, pero nada, mejor, 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 para otro momento. Así que mejor lo dejo así. Así que vamos a la vagoneta. Ah, y si. Me bajé sin querer queriendo. El cohete aún no lo manejo muy bien, como lo habrán notado. Bueno, jet, cohete. Y estamos en el jardín, en el jardín. Y vaya, se nos apareció muchas criaturas, y listo. Ah, bueno. Ah, sin querer queriendo, creo que me aparté del cofre. Y dentro de ese cofre conseguimos una regadera dorada, que vale 200.000 monedas. Estuve a punto de decir rupias. Como si fuera el Zelda. Guau. A eso lo llamo yo. Un impacto. Yeah. Impacto. No. Y ahí tenemos turbulencia. Bueno. No. No. Un macho de tomate. Ah, y por si no fue a poco. el pájaro no es bueno con las turbulencias, vamos a ver con el jet parece que esta vez este cofre no lo podré pillar así que lo dejamos y vamos a dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister janathan y nos vemos la próxima hasta luego